Salen los pilotos de MotoGP, salen los pilotos de Moto2, salen los pilotos de 125, todos los pilotos que participan en el Mundial y atentos a la torre de control. Ahí está, se levanta, esa imagen gigante del Marcos Timor Series, sobre el chico en el 98. ¡Gracias! 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 ¡Marcos Fanta, de la tarde! ¡Y la medida exacta de la torre! Un espectáculo, un enorme laje. En este día, pues tan especial en el –Diudor Marcos Timor sono. ¡Gigantesca, de verdad! ¡Gigantesca! ¡Todo lo alto de la torre! Todo lo alto de la torre. La verdad, esta afición que está viviendo un momento histórico. Gracias. Gracias. Gracias.